Ella está hecha una candela que cherrea por tu quiera con un camino en el hacer, moviendo las caderas que acapara la mirada con su hilo ton Dice que el macho que ella quiera lleve puestas las espuelas tenga besos de candela, quita balde la gasora que sea creativa en el pum 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 Candela pum pum Candela pum pum Candela pum pum O un coro rojo Ella no está hecho una candela Que chorrea cuando quiera Cuando camina en la acera Moviendo la cintura Que capara la mirada Con su piloto Dice que el macho que ya quiera Lleve puestas las espuelas Que cabalgue las agoras De candela Y que sepa Que son estos metros De tira-ra-ro Tira-ra-ro Candela-pum-pum Candela-pum-pum Je me trajo Chico de la nariz